Como la mayoría de las personas, los agricultores tienen su propia manera de hacer las cosas a su comodidad, y así lo han hecho a través de los años. Sin embargo, con la aparición del coronavirus en nuestras vidas, debemos pensar cómo vamos a hacer las cosas ahora. Miremos cómo vamos a hacer las cosas y veamos cómo vamos a lidiar y ajustarnos a los nuevos cambios y requisitos del distanciamiento físico para no contagiarnos con el coronavirus, mientras que algunos de los trabajos que hacemos en la finca son solitarios por naturaleza, como la siembra del tabaco, el cáñamo y la siembra de los vegetales, requieren la mutua cooperación de sus trabajadores. Se recomienda que el distanciamiento físico y mantener una buena higiene sean buenos ejemplos a seguir para evitar contagiarnos con el coronavirus. El distanciamiento físico significa evitar el contacto con otras personas y, por lo menos, mantener seis pies de distancia cuando las personas trabajan juntas. Puede también significar que usemos una barrera física entre las personas o que mantengamos algún tipo de equipo que nos proteja cuando las condiciones de trabajo requieran que los trabajadores trabajen juntos. La protección de uno mismo y de los trabajadores comienza con una buena comunicación. No asumas que todas las personas saben cómo se propaga el coronavirus ni cómo deben protegerse en la finca. Cuando los trabajadores lleguen a la finca, edúcalos sobre el coronavirus y los métodos que has implementado para evitar que se contagien con el coronavirus. El distanciamiento físico va en contra de la naturaleza humana y, por eso, siempre necesitamos recordatorios para no contagiarnos. Continúa recordándoles a los trabajadores que necesitan mantenerse separados mientras trabajan. Necesitan lavarse las manos en los lugares donde se congrega mucha gente, como en sus casas, en los lugares donde almuerzan y donde toman su receso. Pídeles a los trabajadores que te llamen si no se sienten bien y ten un plan en caso de que uno de ellos tenga que ser aislado porque se ha contagiado con el coronavirus. Si trabajas en un invernadero, proveele a los trabajadores lugares donde puedan estar a seis pies de distancia para que cada uno pueda hacer su trabajo. Proveele a los trabajadores desinfectante para lavarse las manos, lavar las herramientas que usan y desinfectar el área de trabajo. Cada trabajador debe limpiar bien su área de trabajo cuando termine su turno. En la línea de ensamblaje, también se deben tomar medidas drásticas para evitar la contaminación en las diferentes áreas de trabajo donde cada trabajador comparte sus herramientas. Cuando pongan los envases de las plantas como el cáñamo, el tabaco y el tomate, dale instrucciones específicas a cada trabajador para evitar el contacto físico. Ofrecesle máscaras y guantes a los trabajadores que vayan a tener algún tipo de contacto físico. Desecha o desinfecta cada equipo que protege a los trabajadores después de cada turno. Muchos de los trabajadores de tabaco requieren que dos de ellos se sientan muy cerca sin estar separados más de seis pies de distancia. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo podemos sembrar y reducir el riesgo de contagiarnos con el coronavirus? Algunas estrategias que podríamos utilizar serían tener un grupo de trabajadores que vivan en un mismo lugar o compañeros de cuartos para asegurarnos que los grupos trabajen juntos para poder prevenir el contacto físico con otro grupo de trabajadores. Debemos proveerle máscaras y guantes a todos los trabajadores que no pueden estar separados a más de seis pies de distancia. Además, podemos tener una barrera física para los trabajadores que no están separados a más de seis pies de distancia. Aquí tenemos un ejemplo de un grupo de personas trabajando con la siembra de vegetales que requiere que dos personas trabajen juntas en fila. Así, los trabajadores han logrado sembrar más despacio para que solo un trabajador pueda hacer esa función. Para los siguientes trabajos, como cortar el pasto, cortar el tabaco o el cáñamo, cosechar tomates, debemos decirles a los trabajadores que se mantengan a seis pies de distancia en la finca para que no estén tan cerca el uno al otro en el área de trabajo. Al comienzo de cada fila, cada trabajador debe mantener seis pies de distancia para que haya suficiente espacio entre cada uno de los trabajadores. Debemos desanimar a los trabajadores que no se congreguen en grupos cuando toman sus recesos y proveerles botellas de agua a cada uno para que no compartan el agua de una sola botella, para así evitar la contaminación. Debemos proveerle jabón y agua para que se laven las manos frecuentemente. La incertidumbre sobre el coronavirus posiblemente continuará hasta el verano y quizás hasta que termine el otoño. Debemos pensar cómo podemos ayudar a los trabajadores a mantener el distanciamiento físico para así evitar que se contagien con el coronavirus durante el periodo de la siembra. Cuando estemos deshojando el cáñamo y el tabaco o dividiendo los vegetales, debemos proveerles a los trabajadores un lugar para que puedan trabajar individualmente. En vez de pasarse las estacas de tabaco entre sí para que cada trabajador las deshoje, haz que un solo trabajador se encargue de poner cada estaca en el lugar apropiado. No debemos usar las cadenas para deshojar el tabaco ni para pasar las estacas entre los trabajadores para evitar que cada trabajador se contagie con el coronavirus. Pongamos de nuestra parte para evitar contagiarnos con el coronavirus y dejemos que los trabajadores continúen con la siembra en la finca.